Estamos tratando de que la marcha pase por el Medio Oriente. Hemos logrado dentro de eso que una importante persona dentro de ese Medio Oriente, que es la Reina de Cordaña, Diera, y también hemos mandado a través del Embajador una carta al Gobierno de Riva. Hemos confirmado que el 2 de octubre comienza la marcha de esa zona, comenzará por el Cairo. Bahrain, Dubai, Amman, Belén, Jerusalén. Les agradezco a todos que hayan venido. Es muy importante la suma de voluntariedades para este proyecto tan inmenso y tan importante. Como descendiente de Árabe y de la Mesa, creo que con toda la conexión de los Árabe de hoy, debemos ser la voz y la acción de lo mejor del ser humano, ayudando y trabajando para levantar la esperanza de un mundo más humano y no violento. Gracias a todos por estar. Gracias. Gracias a todos por estar. Todos nos hemos reunido aquí para conversar de un tema que vine convocando, aunque todavía no haga ni siquiera un año, desde que se anunció públicamente, a miles y tal vez ya millones de personas en todo el mundo, en las más diversas virtudes, culturas y estratos sociales y internacionales. La Marcha Mundial por la Paz y la Movidencia. Personalidades de la talla del Premio Nobel de la Paz de Huerta Menchú y la Asociación Militial de Premios Nobeles de la Paz en su conjunto. El Premio Nobel de Literatura de José Sarmago, el filósofo americano Noam Chomsky, la señora Loko Ono, la Lama, Presidentes, como la secretaria de la señora Cristina Fernández, Kirchner, Michelle Bachelet, Diego Morales y muy recientemente Edelín, Presidenta Rafael Correa. O, también, Su Majestad, Ferrania A. Artura, Reina de Jordania. Más una cantidad innumerable de actores, músicos, artistas, futbolistas de Fago Mundial que han apoyado fervientemente la causa que clama por el fin de las guerras y de la violencia en todas sus manifestaciones. Pero no es eso lo más importante. Lo importante de esta Marcha Mundial es el fundamento moral en el que está basada. y la tremenda coherencia que expresa al llevar el principio mayor de todos los principios, la regla de oro, trata a los demás como quiere interpretar hasta el grado supremo de clave, de salvaguarda de la existencia misma de la especie humana sobre este nuestro planeta. Porque fue justamente lo opuesto a este principio lo que llevó a descargar hace 64 años las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. estamos viviendo en un mundo y un momento difícil de crisis en todos los campos y al mismo tiempo somos muy afortunados porque somos partícipes de uno de los más grandes cambios que recuerda la historia el nacimiento de una nueva civilización por primera vez mundial la nación de semana universal. todo un gran ciclo histórico todo un gran ciclo histórico se agotó una sensibilidad en lo que están naciendo una nueva época que están naciendo y con eso una nueva posibilidad es la posibilidad es la posibilidad de elegir y poner nuestras aspiraciones más altas por delante para comenzar a crear esas condiciones. y en algunos momentos de mi historia se levanta un clamor un desgarrador pedido de los individuos y los pueblos entonces desde lo profundo llega un escenario un mundo en paz en el que se pueda crecer ilimitadamente como seres humanos está siendo hoy expresado a través de la marcha mundial por la paz y la no violencia. Ojalá logremos que esta nueva conciencia se instale definitivamente en nosotros humanos. Ojalá podamos ayudar con eso para que este nuevo mundo sea posible. Paz, fuerza y alegría. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!